Aquí estamos, Álvarez. ¿Qué está haciendo? ¿Un crucigrama? Un crucigrama está haciendo. Sí, que igual te empieza con P y termina en... No sé la palabra final, Nicolai. ¿Cómo estás tú? Bien, muy bien. Me alegro, me alegro. Como te dije, tenemos a nuestra diosa única e incomparable en el flamante estadio de Peñarol. Es así. Nadia Fumeiro, nos estás escuchando. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy buenas tardes para todos. Los escucho muy bien, ¿sí? Y estamos acá en el Estadio Campeón del Siglo, como bien decías, con Antonio Pacheco, porque en unas pocas semanas nomás va a ser acá tu partido de despedida. Te damos las buenas tardes y te agradecemos por estar acompañándonos en día a día. Bueno, buenas tardes. Un gusto. Y sí, bueno, falta poquito para hacer, digamos, de alguna manera el cierre definitivo de la carrera, porque más allá de que ya está cerrada, estaba este partido pendiente y, bueno, es el que queda por jugar. ¿Cómo son estos días? ¿Ansiedad, nervios? Estamos acá en el Estadio de Peñarol y el sábado 30 vas a estar acá con esto lleno de gente. ¿Cómo te imaginas ese día? Sí, es decir, no es igual a ninguna otra cosa que uno ha vivido dentro de la carrera, ¿no? Es algo bien distinto, que no se ha hecho muchas veces en Uruguay. Me genera incertidumbre porque, sobre todas las cosas, no sé mucho de lo que va a suceder porque no me puedo enterar mucha cosa, más allá de los invitados, obviamente, los chicos que van a jugar, de los muchachos que van a jugar, que han sido la mayoría compañeros, que me ayudaron a tener la carrera que tuve. Y, bueno, de alguna manera, también el hecho de participar en el evento con muchos de ellos hace que, bueno, si bien es un homenaje para mí, el fútbol es de equipo, no es de uno solo. Y todos los que estuvieron más, todos los que van a estar, más algunos que no van a poder estar porque es un partido y fueron muchos los años, han tenido que ver muchísimo en mi carrera y, bueno, esperaremos poder disfrutar y que, bueno, sobre todo que la gente pueda venir, acompañar y que puedan disfrutar del espectáculo. ¿Quiénes te convencieron para hacer el partido? Me imagino que debe haber tenido mucho que ver tu familia. Estás acá con tu señora que te acompañó. Sí, en principio vino Marín Guillermo, que es el, digamos, el organizador del evento, el que se dedica a hacer eventos de estas características. Sí, hace mucho tiempo y me hizo el planteo. En aquel momento yo todavía no pensaba en el retiro y le dije que si de tomar la decisión de hacerlo lo iba a hacer con él, al tiempo volvió, empezamos a hablar, a armar la situación. Y bueno, sí, obviamente que en todas las decisiones que tengan que ver con mi vida profesional ha tenido que ver mucho mi familia y de hecho siempre trato de todas las cosas, conversarlas con mi familia, con mis amigos más íntimos, los que están día a día conmigo y, bueno, en este caso se dio de aceptar y, bueno, ahora estar viviendo las horas previas un poquito nervioso. Bueno, ¿cómo viviste lo que fue el retiro del fútbol? ¿Cuesta dejar de ser futbolista? ¿Cómo viviste ese momento y cómo es tu día ahora? Sí, costar siempre cuesta porque uno está acostumbrado a una forma de vida, a jugar al fútbol, que es lo que te genera mucha felicidad o lo que a mí me generaba muchísima felicidad al cual a la profesión le entregué mi vida y traté de darle todo lo que tenía y en realidad no lo siento todavía tanto. De hecho, cuando yo tomé la decisión, fue una decisión muy pensada, con mucha anticipación, lo venía conversando precisamente con mi familia, con mis amigos íntimos, ellos sabían de mi decisión y como que fue muy pensada también. Después se dio, por diferentes circunstancias, la ratificación del hecho y la verdad que al día de hoy no extraño mucho lo que es el juego. Sí extraño el contacto ese con la gente, cuando vos decís la de la cancha, a mí la gente siempre me ha tratado con mucho cariño, con mucho respeto, cosa que siempre voy a estar agradecido, pero lo que es en lo deportivo realmente no lo extraño mucho hoy. Seguramente en el correr del tiempo, por todo lo que hablo con otros exjugadores, se hace un poco difícil, pero bueno, por el momento las vamos llevando bastante bien. Viviste muchísimas cosas en Peñarol, de hecho la mayor parte de tu carrera la hiciste en Peñarol. Si tuvieras que decir el momento más emotivo, el título más recordado, ¿cuál sería? Sinceramente hay muchos. No podría destacar uno por encima de los otros, porque en su momento cada uno tuvo su importancia y su emoción particular, porque uno va transitando y va viviendo cosas en el correr de los años, en el año mismo ese que te coronás o no, y lo vi de una manera muy intensa y muy especial cada uno de los títulos. Y por suerte tuve la fortuna conjuntamente con mis compañeros de haber logrado varios títulos y eso hace que no pueda resaltar uno por encima de otro. Sí, obviamente que hay títulos que son históricos. La final del Quinquenio es una final que de alguna manera se cierra un ciclo de cinco campeonatos consecutivos ganados, algo histórico tremendamente, pero claro, para ganar esa había que ganar antes cuatro, o sea que son todos igual de importantes. Y después con mi vuelta al club, la posibilidad nuevamente de ganar títulos, siempre son importantes todos. En el final de tu carrera viviste momentos muy importantes desde el punto de vista emocional. La salida de Peñarol, después la vuelta, la lesión que te tocó vivir, ¿cómo recordás eso? Sí, son momentos de la carrera que uno va, las vas transitando y te van pasando cosas, te van sucediendo cosas, las cuales uno tiene que tomarlas y aprender de cada uno de los momentos, sean buenos o malos, siempre se aprende. Y bueno, ¿será que el destino estaba de esa manera para conmigo? Es decir, me tuve que ir en un momento de Peñarol, porque no sé si el club no pensaba en mi continuidad. ¿En ese momento pensaste en algún momento en dejar el futuro cuando te tocó vivir eso? ¿O siempre sabías que querías seguir jugando? No, ese fue uno de los momentos que pensé en dejar, pero bueno, no consideraba que la forma era la mejor. Entonces, después de pensarlo mucho y mucho tiempo, nuevamente conjunto con mi familia, tomé la decisión de jugar, de jugar en Wanda en ese momento. Fue importante ahí la figura de Daniel Carreño también, para convencerlo. Sí, Daniel me llamaba día por medio, y bueno, ahí yo estaba medio que en un momento muy difícil para mí, en el cual me costaba mucho tomar decisiones, y bueno, sí que tuvo muchísimo que ver él, Víctor Hugo Mesa, y después la gente de Wanda que me trató divinamente, realmente tengo el mejor de los recuerdos del club, y después coincide con mi vuelta al club, a Peñarol nuevamente, y con todo lo que sucedió también en ese momento. La lesión, bueno, increíble, el partido que te toca volver, haces un gol y después te lesionás, que nunca habías tenido una lesión de ese tipo en tu carrera tampoco. Sí, nunca tuve lesiones graves, hasta ese momento, pero bueno, era lo que tocaba en ese momento, fue un momento, un día muy duro también, muy difícil, aparte el equipo pierde, y arrancamos el campeonato con un traspié, pero bueno, después el equipo retomó fuerzas, y logra el campeonato aquel, la apertura, y después cuando me recuperé, tuve la suerte de volver, de jugar, y de coronar el año siendo campeón uruguayo. Si tuvieras que elegir un técnico, me imagino que debes de tener muchos, pero uno que digas, bueno, este me marcó por tal cosa, aprendí esto, me dejó tal otro. Mira, tuve muchos, realmente, muy buenos, este, como todo, al, al tener una carrera tan larga, este, tenés muchos entrenadores, mejores que otros, pero bueno, este, pero bueno, no sé, Gregorio, que además va a estar en el partido, va a ser el entrenador de, del partido que vamos a disputar acá, este, el día 30, Gregorio es, de alguna forma, el más representativo para mí en mi carrera, porque aparte me agarró de muy joven, cuando yo ascendía a primera división, este, después tuvo Jorge Fossati, Julio Riva, este, la verdad que tuve grandísimos entrenadores. ¿Te acordás el día que debutaste en Peñarol? Me imagino que sí. Sí, sí, me acuerdo, fue, hace tanto tiempo que me acuerdo, soy malo con la deuda, pero me acuerdo. Antes de que me digas, te voy a invitar a ver un video, con Nicolás Rotundo, este, que nos va a contar una anécdota, y también recuerda, el debut de los dos, en Peñarol. Nos conocemos de los 11 años, tenemos una amistad, y un montón de recuerdos juntos. Este, te puedo contar hasta el primer día que llegaste, que me parece que hasta más alto que yo era, no sé, te quedaste un poco con la altura, pero, pero venías bien ahí. No, este, un montón, un montón de anécdotas, vos lo sabés, y, pero hay una especial que, que siempre la recuerdo, que fue, que fue el día que, que nos llamaron, que éramos quinta división, nos llamaron, Peñarol estaba de gira, jugando a la Copa Parmalat, estaba en Italia, hicieron, como una selección, de jugadores, algunos de primera, otros de tercera, y, y nosotros dos, que fuimos de la quinta, este, para jugar la Copa con Mebol, y, bueno, la verdad que fue una alegría muy grande, éramos unos gurises, y lo tengo patente, jugamos en, en la cancha de Huracán, en Parque Patricio, y, bueno, ahí fue, fue tu debut, ¿no? este, a mí no me tocó entrar, pero, pero bueno, este, el debut tuyo, la alegría que yo tenía, era como si hubiera sido mío, la verdad, y, bueno, nada, este, un momento inolvidable, inolvidable, que sé que, que lo debes, lo debes de tener patente también, porque, porque fue el debut en primera división, y te digo más, no sé si te acordás, pero, después de ese partido, regresamos, y nos fuimos derecho a jugar a la cancha de Anubio, en el forno, y, y creo que habíamos dormido muy poco, y fuimos, era, un, un cuadrazo, jugaba el chino en esa categoría, un equipazo tenían, y, y bueno, este, ganamos ese partido, hiciste también, dos, tres goles, la verdad que, que no me olvido más, te quiero mandar un beso muy grande, junto a mi familia, un saludo para vos, para tu familia, y, y espero que, que te disfrutando, y bueno, acá estamos, entrenándonos, para el partido, del 30, este, desde enero me estoy entrenando, ya llevo, tres entrenamientos, así que voy a llegar bien, arriba Tony, un beso grande, ya llevo, tres entrenamientos, así que voy a llegar bien, arriba Tony, un beso grande, ahí teníamos a Nico Rotundo, que se conocen desde los 11 años, toda una vida, si, 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 la verdad que si, con Nico, este, si tenemos una, una semana de diferencia, entre la llegada de él, a Peñarol y la mía, este, capaz que es mucho, igual que con, con el tanto Martín García, que somos los tres, que después, bueno, seguimos para adelante, con tantos otros, pero, pero bueno, coincidió justo nuestra llegada, el club, más o menos igual, en los tres casos, y bueno, y con Nico, esa particularidad, no, que, que bueno, cuando hicieron esa selección juvenil, para enfrentar estos, estos encuentros, con Huracán de Parque Patricio, por la copa con Mebol, que hoy sería la sudamericana, nos convocaron a los dos, fuimos, y bueno, este, y, yo tuve la suerte de debutar, él no, pero bueno, era lo mismo, es decir, para nosotros, era, ya, el sueño de estar, en el primer equipo de Peñarol, ¿no? y, y bueno, y a partir de ahí, bueno, subimos, nos fuimos quedando algunos, después fueron subiendo, los de, la generación, por suerte, esa generación subió varios jugadores, a primera división, y bueno, al día de hoy, es mi amigo, ¿no? es decir, somos, nos criamos juntos, tenemos una vida juntos, paralela. ¿Iban a la tribuna también? O sea, ustedes lo vivían como hinchas, y después, les toca juntos jugar en Peñarol. Sí, sí, además nosotros, cuando ya, empezamos a jugar en Peñarol, nosotros jugábamos en las juveniles, y de ahí nos íbamos al estadio, a ver el equipo, el primer equipo, normalmente era lo que, lo que hacíamos siempre, es decir, salíamos corriendo, las acacias, para ir al estadio, y ver al primer equipo, y bueno, y vamos, el grupo casi, casi siempre juntos. Bueno, el sábado 30, en tu partido de despedida, también va a haber algún espectáculo musical, y entre los que van a venir a cantar, va a estar Fabián Estudianov, ¿cómo lo ves de cantante Arlolo? ¿Mejor jugando al fútbol? No, yo creo que, yo creo que mejor jugando al fútbol, ¿no? Pero, no, la verdad que lo ha hecho muy bien, y es muy pegadiza la canción. Muy suelto aparte. Sí, sí, muy bien. Bueno, él, él, tiene una simpatía muy particular, que, que bueno, que él conoce al Lole, sabe, al Lole sabe de su simpatía, y, y la verdad que la canción de él es muy linda, mis hijas, que tienen tres años, la bailan, y lo llaman por teléfono, le preguntan, y hablan con él, y la verdad que va a ser un día, y la verdad que va a ser un lindo día, y bueno, sobre todo, reencontrarme nuevamente con él en una cancha, como con tantos otros, ¿no? Pero él con la particularidad de que va a cantar también. Bueno, también nos dejó un mensaje, Lole, vamos a ver qué decía. Hola, hermano, este, nada, como te digo siempre, la verdad que, que para mí, en el fútbol, y en la vida, me ayudaste muchísimo, este, para mí, fuiste como, como mi hermano mayor, en el fútbol, enseñándome muchísimo, de cómo, de cómo ser como persona dentro de un vestuario, de ser, de cómo ser como persona con, con los hinchas, muchas veces cuando se llenaba los aromos, este, de gente, y, y bueno, este, y teníamos que tener tiempo para, para sacarnos fotos con cada uno de ellos, porque nosotros vivimos de eso, y, y bueno, todo eso nos enseñaste vos, de la manera que tratabas a, a los jóvenes, cada vez que subían, para, para enseñarles lo que era Peñarol, realmente, pero, si hay algo que me tengo que quedar, es como sos como persona, como sos como ser humano, este, no, no hace dos días que, que nos conocemos, hemos estado juntos también en, en España, y, y me has abierto las puertas de tu casa, y bueno, me acuerdo, de haber pasado, cosas divinas, como otras no tantas, de haber perdido finales, y, como aquella final de la Libertadores, o, o haber tenido la alegría, y la satisfacción, de haber salido campeón contigo, este, y, y bueno, nada, la verdad que, que lo único que puede salir de mi boca, hablando sobre vos, es, lo mucho que te quiero, lo mucho, y lo importante que fuiste para mí, y para, y para mi carrera, porque, porque siempre, te admiré como, como ser humano, como jugador, y como persona, y, y nada, de anécdota, tengo un montón, este, tanto jugando, como, como la de vestuario, como aquella vez que, que me iba, y, y había entrenado con las medias que había llegado, y, y para no irme sin media, me llevé las tuyas, y te habías, te habías enojado, así que, que nada, no, no tengo muchas palabras para, para hablar, solo, este, a vos es mirarte, la gente que no te conoce, con solo mirarte, expresás y demostrás la clase de persona que sos, así que, que bueno, te quiero mandar un beso enorme, te recontra, mereces este partido, un partido de despedida, porque todo el mundo sabe, lo hincha, que sos de Peñarol, y lo que vos más te mereces, es una despedida, lo grande como la acabas de tener, te mando un beso grande, te quiero mucho, yo y toda mi familia, vamos arriba Nalu, te quiero. Bueno, ahí tenemos al Lolo, ¿te acordás de esa anécdota que contaba de las medias? Sí, ya lo recuerdo, sí, sí, imposible olvidarme, imaginate, este, a ver tu versión, porque, no, esa cita, el cual como la contó, el único que yo no sabía, que se había llegado mis medias, pero el único que podía desconfiar, de que se llevara mis medias, era él, no había cambiarte, no tenías medias. Claro, terminé el entrenamiento, nos bañamos, yo siempre hacía mis cosas, y mis vueltas, y generalmente era uno de los últimos, y este, y claro, cuando me bañé, me vestí, obviamente, me fui a poner las medias, para ponerme los zapatos, y no tenía las medias, este, y este tiene que haber sido el Lolo, porque otro no, imposible, y se había llevado mis medias, porque él había entrenado con las de él, increíble, increíble, con las de él abajo, y la de Peñarol, o sea, él lo hizo a propósito, porque, él tenía sus medias, más las de Peñarol, entonces, este, después no se iba a ir sin medias de él, me tuve que ir sin medias yo. Muy fuerte, bueno, y eso que contaba, te tocó ser referente, sobre todo, de los más jóvenes, eso te salía naturalmente, y me imagino que también te lo habrán trasladado a vos, los referentes que compartiste en Peñarol, sobre todo en la época del quinquenio. Sí, sin duda, son, de alguna forma, las etapas de la vida, ¿no? Es decir, las responsabilidades son siempre distintas, acorde a lo que, lo que vas viviendo, la experiencia que vas adquiriendo, y las edades, es decir, yo cuando empecé en Peñarol, tenía 17 años, y, y todos los referentes de aquel momento, me enseñaron cómo era Peñarol, había un montón en esa época, pero, ¿quién te marcó? No, habían un montón, el Tano Gutiérrez, fue mi primer capitán en Peñarol, porque fue el capitán de esa selección juvenil, que decía Nico, este, Pablo Benguechea, el Gaby Sedrés, Diego Dorta, que no era de los mayores, pero sí estaban intermedios ahí, que tenía un par de años en el club, al igual que Gaby, y que se habían criado en el club, este, el Pato Aguilera, el Chueco Perdomo, Mario Saralegui, o sea, el Pollo Vidal, había un montón de gente, de muchachos grandes, que, que además habían ganado cosas en el club, que sabían de lo que era la historia del club, y respetaban como pocos esa historia, y nos enseñaban a nosotros cuál era el camino que nosotros, capaz que en algún momento teníamos que transitar, y a mí se me dio en una cuestión de tiempos, y volví a Peñarol ya mayor, con, obviamente, con la responsabilidad de la edad que tenía, de tratar de transmitir todo aquello que me habían transmitido a mí en su momento. ¿Te has preparado? Estudiaste como gerente deportivo, y también como técnico, ¿te ves volviendo a Peñarol? Bueno, es difícil decirlo uno eso, ¿no? Eso es, este, solamente el tiempo podrá, podrá decir sí o no a determinada situación, lo que yo, en este periodo estoy tratando de hacer, es prepararme, estoy dando una mano en, en el club náutico, con un proyecto de fútbol, porque es el club donde yo voy habitualmente, y bueno, conozco a los gerentes, se planteó el tema, y estoy dando una mano en eso, este, pero bueno, eso dependerá seguramente de quienes estén al mando, y del futuro, ¿no? cómo será el futuro, pero, pero en principio, estoy muy tranquilo, disfrutando de, de mi vida, que es diferente a la que tenía antes, y tranquilo. Sabés que por las aromas te extrañan mucho, sobre todo los funcionarios, y tenemos un saludo, vamos a compartir ahora, la palabra de Marcela, la cocinera de los aromas. Bueno, qué decir de una persona como Toni, más que agradecerle, por todos los momentos compartidos, como aquella apuesta, que jugamos a Darío Rodríguez, que se hacía un gol, le hacíamos una pasta frola, y aquella mañana se levantó Toni, y le contamos sobre la apuesta, que habíamos juzgado con Darío, y nos dijo que sí, que la fuéramos haciendo, porque él le había soñado, de que Darío iba a hacer esa tarde un gol, y que es más, que él levantaba al centro, y tal cual fue así esa tarde, y bueno, son esas cosas que quedan en los recuerdos, ¿no? Así que, bueno, gracias capitán, eterno capitán, por todos los momentos compartidos, y desearle lo mejor, ¿no? ¿verdad? En todo lo que comience de aquí en más, porque se lo merece usted, y bueno, un abrazo muy grande, de parte de todos los funcionarios de Los Aromos, quienes siempre lo respetamos, y siempre lo estamos esperando, que nuevamente llegue a Los Aromos, aunque más no sea desde otro lugar, ¿verdad? Ahí teníamos la palabra de Marcela, que aparte seguramente nos está mirando, así que le mandamos un beso. Bueno, un beso inmenso a Marcela, Marcela es la cocinaria de Los Aromos, yo siempre digo que atrás del jugador de fútbol, que sale a la cancha todos los domingos, hay gente, gente que realmente vale, y es muy importante, y bueno, Marcela, como todos los otros chicos funcionarios del club, de Los Aromos, principalmente, porque es el lugar donde nosotros habitualmente estamos, y si no fuera por ellos, es decir, el jugador no podría salir a la cancha, es decir, ellos te cuidan, te miman, están pendientes de vos, hacen una partaflora para que Darío haga un gol, y va y encima lo hace. ¿Te acordás de eso? Aparte vos le dijiste convencido que iba a ser el gol. Sí, lo pasa todo Darío al lado, tenía que darle para adelante. Y no, imaginate que todas esas vivencias son muy particulares, y tantos años, la verdad que son recuerdos muy lindos, de muchas cosas vividas, y la verdad que ellos son, a mi manera de ver, no digo lo más importante, porque hay que prepararse, porque hay que entrenar, porque hay que cuidarse, porque hay un montón de cosas que tiene que hacer el jugador, para estar al 100%, pero ellos son gran parte, porque vos comes ahí, dormís ahí, ellos te cuidan, te miman, la verdad que son los fenómenos. Bueno, Marcela no fue la única que se animó a grabar un saludo, porque también Gladys y Carlos te dejaron un beso. Bueno, Toni, la verdad que te mando un beso grandote, grandote, siempre que estamos extrañando, nos dolió ahí, que cuando me dijiste que no estabas más, y bueno, ya te digo, te extrañamos mucho, 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 ese saludo de la mañana, cuando llegabas, derechito, siempre a saludarnos a todos, preguntarnos, cómo estamos, si precisamos algo, todos, sos un ídolo. Dale, un besito grandote, las dos. Bueno, Toni, gigante, Carlito, hermoso, te habla como siempre, sabes que soy un agradecido, bueno, y qué decirte para vos, esta anécdota tengo mil, digo, hay una fundamental, que vos siempre tiraste para el personal, te extrañamos mucho, de parte mío, y de las chiquilinas, como sabés quiénes son, en la cocina, Nini y Marcela, siempre estoy agradecido, y la anécdota máxima que tenemos contigo, sabes cuál es, que vos hinchaste por nosotros, y conseguiste algo muy importante, que eso queda en nuestro corazón, bueno, sabes que te deseamos lo mejor, sos un grande, un gran capitán, y sabes que estamos contigo para siempre, estamos a las órdenes, y bueno, acá te llevamos siempre en el corazón, Toni. Bueno, ahí teníamos a Gladys, y a Carlos también, entonces. Sí, bueno, Gladys es la, la lavandera, y este, y Carlos, como él dijo, este, es el que nos atiende, y, atendía a mí, atiende a los muchachos ahora, y por eso te decía, que ellos son, en definitiva, los que cuidan todos, están los utileros, obviamente, que también están en todos los detalles de la ropa, la indumentaria, ellos en la otra parte, y la verdad que fueron muchos los años, y, a mí me gustaba también compartir muchas cosas con ellos. Se nota, se nota por, por, como te hablaban, ¿no? Sí, 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 porque, como te digo, considero que son parte muy importante, para que el jugador después pueda, pueda salir a la cancha y expresarse como ve. Bueno, te agradecemos mucho por estos minutos, antes del cierre, vamos a invitar a la gente para el 30 de julio, acá en el Estadio Campeón del Siglo, a las 4 de la tarde, el partido va a ser televisado por BTV, y las entradas ya están a la venta, en Red Pagos, no sé si querés dejar un mensaje a los hinchas, o contar un poco, este, quiénes van a venir, ya más o menos hemos contado, pero, ¿y qué jugadores van a poder ver? Sí, bueno, la, la, obviamente la invitación está hecha, y ojalá que puedan venir, y que puedan, puedan llegar al estadio, y, y bueno, disfrutar de ese día, todos los hinchas, yo soy un agradecido siempre, de hecho, he dicho lo mismo, y, este, siempre, para conmigo, para con mi familia, tienen una demostración de cariño, respeto muy importante a la gente, y, y bueno, parte de este espectáculo es para ellos, para que puedan disfrutarlo, y sobre todo de ver, este, que a mí, lo que más, me atrae, es el hecho de, de ver diferentes generaciones de Peñarol, en la cancha, este, va a jugar Morena, Ben Huechea, este, Rubén Paz, Elvito Da Silva, Eduardo Pereira, eh, y algunos más nuevos, de, de, de esta época, este, por citar algunos históricos de nuestro club, y, como todos los que van a jugar, tienen que ver con campeonatos de Peñarol, y con, con logros obtenidos, y que han, que han hecho esta riquísima historia de nuestro club, este, y eso me parece que está buenísimo, ¿no? Que las diferentes generaciones se junten a jugar, más allá de que, de que es un partido de fútbol, y, y es un evento, este, va a ser muy lindo de repente, por lo menos para mí, entrar ahí, que esté Hernando, que esté Pablo nuevamente, obviamente, con mucho jugué, otros no, pero, pero creo que, que va a ser un lindo espectáculo, esperemos, y que la gente pueda acompañar, obviamente. Bueno, te agradecemos nuevamente, y antes del cierre, atentos Miguel, y Fito Gali, sobre todo, que estoy acá con, con el ídolo de Fito Gali, así que yo le voy a pasar el retorno, a Antonio Pacheco, para que Fito, y Miguel, por supuesto, lo puedan saludar, y ya ustedes cierran la nota desde allí. Muchísimas gracias, Nadia. Tony, ¿qué te voy a decir? El día del partido, vas a recibir mi saludo especial, estate atento, cuando veas bajar un helicóptero, en la mitad de la cancha, es probable, es probable, para ir a darte un beso, nada más, pero, pero va a ser tranquilo lo nuestro. Este, no, yo, más allá de toda la joda, y de todo lo deportivo, que han estado hablando, y lo humano dentro del club, creo que, así como Catalina me decía, mandale un beso enorme, porque parece buena gente, y yo soy bolsilluda, y no sé cuándo, te has ganado en la gente un respeto, porque has transmitido mucho más, además de jugar al fútbol, has transmitido un mensaje, siempre con el chino, juntos por ahí, más allá de lo de carnaval y todo, pero siempre han tirado un mensaje de unidad, de que, del juego, de la diversión, de otra cosa distinta, y no de violencia, y de separación, sino todo lo contrario, y entonces creo que la gente, también es una forma al 30, que va a tener de agradecerte todo eso. Tiene un delay. ¿Llegó? ¿Escuchó? Bueno, muchísimas, muchísimas gracias, la verdad que, que es un gusto recibir tu palabra, Fito, me acuerdo, hace muchos años, yo venía de viaje, y te fui a ver una obra de teatro, que me encantó, además, y ahí tuve la suerte de conocerte, después, bueno, obviamente cada uno en su función, no nos hemos visto, pero bueno, tengo el recuerdo todavía de la obra, y, y este, y de lo gran artista que sos, así que, un abrazo inmenso, y gracias por las palabras. No, por favor, Miguel. Un abrazo, Tony, yo soy internacional, eso no importa, una vez alguien pensó que no tenías que estar en Peñarol, y, y fue una cosa terrible, después el destino te trajo esa lesión, y después volviste, volviste por la puerta grande, te vas a quedar en el mejor recuerdo, entre los mejores jugadores del fútbol uruguayo, además, de estos últimos 20 años, te mando un abrazo fuerte, y es lo que transmitís, es lo que genera, generás, lo que generás, te lo va a devolver la gente, llenando el estadio, así que te mandamos un abrazo fuerte, y gracias por este gesto, además de, de irte hasta el estadio, tomarte todo este tiempo, y estás sufriendo en carne propia el delay que sufrimos, lo que salimos a hacer un móvil. Disfrutamos cuando lo sufre otro. Bueno, Miguel, muchas gracias también, este, y bueno, un poco, este, lo que tú decías, más allá de ser hincha del otro equipo, de nacional, no tiene, no tiene que ver con la vida, ¿no? La vida va por otros, por otros carriles, y, ustedes saben de mi amistad con el chino, que lamentablemente, bueno, no pude ir yo a su, a su fiesta, y tampoco él va a poder venir a la mía, por una recomendación del organizador, este, así que bueno, te vuelvo a agradecer, y, y bueno, esperemos poder disfrutar ese día 30, y que, por sobre todas las cosas, la gente pueda venir a acompañarnos, que para mí va a ser, este, sin duda inolvidable. A ver si nos ayudan en el estudio, con un aplauso. Un aplauso para Antonio Pacheco, ídolo. Un beso a Nadia también, gran trabajo de Nadia como siempre. Absolutamente, un beso para los dos, el Tony se olvidó de contar, que después de eso, también nos fuimos a un boliche, pero bueno, él es muy educado, él es muy educado, no, no era casado todavía capaz. Señores, señores, nos vamos a una pequeña tanda, a una pequeña tanda, ya volvemos que hay muchísimo más día a día junto a ti. Sí. Sí. Me explota el Auri Negro, un corazón, por desde la área.